Gracias y esperemos nos vemos pronto en otra Montineo Live Eso, señores y señores Ringo en serio Reducción de pasilla Y el arranque con Jorge Adonis Les presentamos Y nos despedimos con Elmo, 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 Elmo Elboboyolo Al estilo de Montineo, 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 Montineo Montineo, Montineo, Montineo Arriba el Montineo Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con Magagua Jotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió tu arroyo Y el pregunte, ya pregunte A ver igual en el arroyo Y ese muerto no lo cargó yo Y lo cargó el que lo mató Que ese muerto no lo cargó yo Que lo cargó el que lo mató Que ese muerto no lo cargó yo Que lo cargó el que lo mató Que lo carguen, que lo maten Que lo carguen, que lo carguen, que lo carguen Que lo carguen, que lo carguen